El próximo viernes 1 de marzo, inician las campañas por la Presidencia de la República. Tendrán una duración de 90 días, por lo que concluirán el miércoles 29 de mayo. Del jueves 30 al sábado 1 de junio, habrá un periodo de reflexión. Los aspirantes son Xochitl Galvez, postulada por la Coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por PAN, PRI y PRD. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, Partido Verde y PT. Jorge Álvarez Maínez, representante del Movimiento Ciudadano. También comienzan las campañas los aspirantes a los 128 lugares en el Senado y las 500 curules en la Cámara de Diputados. La jornada electoral se llevará a cabo el próximo 2 de junio, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Aproximadamente 98 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto en las más de 170 mil casillas que se instalarán en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!